Con el hashtag de esta noche, me voy pa', está el público activo, todo el mundo se quiere ir de vacaciones, sabemos que están locos por irse de vacaciones, Liz, ¿para dónde tú te vas? Me voy pa'l mismísimo centro de... Ok, ok, mira, tengo por aquí un comentario de Victoria Álvarez, me voy pa' Culebra por una semana, por supuesto, viendo el show de Raymond y sus amigos. Yo me iría pa' Culebra, fíjate, mi Culebra me encanta, mira, por acá tenemos a Alice Rosario que dice, me voy pa' Orocobis y tirarme por el toro verde, ¡wee! Me encanta, uy, Felipe me asusta. Mira, este está bueno, de Karen Sicard, me voy pa' Guavate pa' darme una buena jartera de comida boricua. La grasa, la grasa, bebé. Estamos todos locos por irnos de vacaciones, pero mira, tú sabes qué es lo que viene por ahí ahora, ¿verdad? Qué bien. Me irán a decir y que no se lo pueden perder. ¿Con qué invento vendrán ahora? Carlos, 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 ¿qué pasa, por favor? Carlos, te estoy tratando de hablar. Estoy tratando de hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? Carlos, Carlos. ¿Tú me puedes explicar qué demonios tú haces con una batería aquí? Ven acá, Betty. Es mío. No te puedo decir porque tú no eres de los men. Caramba, mira, yo no soy de los men, pero resulta que la que manda en esta baja soy yo. Manda el jefe, pero cuando el jefe lo está, mando yo, ¿ok? Y en su representación estoy yo aquí diciéndote que tú no puedes estar aquí con una batería, Carlos. Bueno, lo que pasa es que me compré esta batería y adivina qué. Linda no lo sabe. ¿Y cómo tú lo sabes? Bueno, más bien, Linda, no es que no quería la batería en la casa, eso sí, ¿verdad? Entonces, pues, como no la quería en la casa, pero ella me dijo como que no me la comprara. No es lo mismo. No la quiero en la casa. Ah, no te la compres. Ok. Entonces, pues, como ella no la quería allá, pues me la traje para acá, para practicar. Ajá, ajá. Porque esto aquí te tiene cara a ti de un almacén. Esto no es un almacén, Carlos. Esto es una baja. Bueno, ahora es una tapa bar. Porque tuve que meterle comida a esto para poder abrir la baja. Tuve que meterle comida para que me dejaran sacar unos permisos. Pero entonces, eso no es todo. Le metí comida y me dieron los permisos, pero la gente todavía no puede venir a sentarse en esta baja, a disfrutarse unos cócteos de la nueva Miss Bartender 2021. O sea, por favor, entiende mi desespero, entiende mi misterio. Por favor, Carlos, tú no puedes venir a hacerme esto a mí ahora. Pero, Betty, es que yo necesito coger unas clases para entonces poder aprender y practicar, practicar, tocar bien, 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 para que entonces Linda me deje llevarme la batería para casa. Eso es todo. Es el problema aquí. Ok. Vamos a hacer una cosa. Tú sabes que viva el rock. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar el permiso para que tú te quedes aquí haciendo lo tuyo. Pero, ¿me vas a espantar los clientes, Carlos? Ese es el problema. Para, 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 ¿cómo es? Que me los vas a espantar. ¡Guau! ¡Qué lleno está esto aquí! Pero no está... ¡Ah! ¡No está! ¡Dame un momento que le estoy leyendo la cartilla a este! Ah, pues vengo ahora. Adiós. Ahora sí. Despachado. Te voy a dar el permiso. ¿Me vas? Sí. Te lo voy a dar. Hasta que llegue la gente. Cuando llegue la gente tienes que parar. ¿Ok? ¿Me lo promete? Bueno, te lo prometo. Está bien. Ok. Yo que vengo... Yo que voy afinando. Ok. Yo que afinando. Chupi, ¿ya puedes entrar? ¡Chupi! Me gusta esto. Esto va a ser titular. ¡Ey! Carla, eso está brutal. Ya mismo te pregunto por qué estás haciendo esto. Por favor. Pero nena, déjame contarte algo mejor. Me fui de shopping y mírate este jacket nuevo. Y mírate estos zapatos nuevos. Mira, sí, te viste de shopping, pero tú sabes que le dejaste el ticket. No lo arranques, nena, porque después no lo puedo devolver. ¿Cómo? Esto es lo nuevo, nena. Esto es lo nuevo ahora para yo poder estar vistiéndome súper bien, súper chic. Todas las semanas yo voy, busco lo más caro. Estos zapatos, por ejemplo, son 300 pesos, mamá. Tú sabes que es una cafrería, ¿verdad? Los uso, los devuelvo y ya. Los cojo, los uso y los devuelvo. Para que tú veas. Los coges, los usas y los devuelvo. Para que tú veas. Yo estoy todas las semanas con ropa nueva, sin cobrar. ¡Ay, Dios mío! Está brutal. ¡Ay! Pero cuéntame. ¿Qué es esta batería? Nene, ¿tú sabes cómo es este con sus inventos y sus cosas? Carlos, ¿qué es esta batería? ¡Ay, Dios mío! Aquí estoy. Estoy más o menos ahí dándole. Estoy ahí aprendiendo a tocar batería. Estoy aquí tocando la batería. Y voy a coger clases aquí. Pero una pregunta, Shupi. Linda te dejó. Oye, pero tú sabes. No fue que ella me dijo, no. No vas a tocar batería. No, no vas a tener una batería. Lo que es que ella no quiere que yo la tenga en la casa, ¿entiendes? Entonces me la traje para acá y Betty me dio permiso para coger clase aquí. ¿Verdad, Betty? Aclara la situación. Yo te di permiso en lo que llega a la gente. Mira, tiene un ticket aquí. Quita esto. Tenga cuidadito con el ticket, Shupi. Te lo estoy diciendo que esto es lo nuevo. Yo los cojo. Los uso y los devuelvo. Los cojo, los uso y los devuelvo. Los cojo, los uso y los devuelvo. Y eso es de show, papá. ¡Ela! Ajá. Esto es sencillo. Conviérteme en turista. Para que no me quiera nadie. Me manden de regreso para mi país. Ajá. O más fácil aún, conviérteme en ley ejecutiva para que todo el mundo la use de papel de oro. O te la voy a poner bien sencilla. Conviérteme en scooter para que me tiren para abajo por el expreso, la autopista, y todo el mundo me pase por encima. Ay, Mau, hoy estás contento, ¿verdad? Mira, estás a mí. Ah, 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 estoy bien contento. Concedí un trabajo bien bueno. ¿Qué? El South Beach. Pero como allá todo el mundo está salvaje, pues cerraron la ciudad desde las ocho de la noche. Ah, sí. Mira, y que tú haces con ese ticket. Que te dejo los toques, te lo estoy diciendo. Porque la cosa es que yo compro ropa nueva, súper cara, y luego la uso y la devuelvo. O sea que yo la cojo, la uso y la devuelvo. ¡Chaf! ¡Qué cafrería! Es una cafrería. Mira, Carlos, ¿y esa batería? Pues aquí mapeando, pai. ¿De verdad? Pues chico, la batería, no es que una batería para coger clases, que estoy aquí para coger clases. Voy a aprender a tocar baterías. Sí, ¿y linda lo sabe? Sí, pero que la cuestión con ustedes es que si linda lo sé, que es que yo no tengo que pedirle permiso a nadie. ¿Eh? Ya sé cuál es la cuestión de ustedes. Oye, no me está saliendo tan mal. Está brutal. Claro que no le dieron permiso. ¿Quién es? Se los dije que iba a estar molestando todo el día. Tú tienes aspirina, ¿eh? Respondiendo a tu pregunta. Claro que linda no lo sabe. Claro que no lo van a dejar y mira dónde vino a parar. Pero ya tú, Carlos, acuérdate lo que te dije. Practiquita en lo que llega a la gente, papito. Está bien, está bien. Bueno. Ay, Carlos, te tengo un chiste bien bueno. Dale, dale, dale. ¿Qué hace? ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Dale el plato, ¿no? Ok. No entendí. Miren, muchachos, tengo un problema bien fuerte. ¿Qué pasó? Usted sabe que vienen 1.400 pesos ahora, ¿verdad? Ajá. Pues asúme, me estoy investigando. Y me va a hacer una revisión. Y yo estoy, yo estoy... Ay, yo estoy pelado que me revisen lo que quieran si no voy a pagar. ¿Nene? ¿Por qué te preocupas? Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no lo apruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como los 1.400 pesos. Luego que lleguen para que me den para abajo. Mira, y... Está coordinadito, ¿verdad? El soundtrack. Oye, ¿sabes qué? Venía del camino para acá, cogí un Uber. Y en el camino escribí una moraleja. Ay, mamá. ¿Tienen que escuchar? ¿Verdad? Sí, sí. Cuídate esto. Esto era un pana, ¿verdad? Que estaba haciendo una fiesta en la casa. Ok. Y tenía dulce y todo eso. Entonces quiso hacer una maldad a los amiguitos. Ajá. Y cogió, puso cuatro paletas. ¿Pero qué hizo? Le echó pique a tres paletas y a una no. Ay, ya. Llegaron los amiguitos. Vino el primero, cogió la paleta. ¡Ah! ¡Cogió! ¡Ah! Vino otro, cogió la paleta. ¡Ah! Vino el tercero y hizo... ¡Ah! Cogió la paleta. ¿Tengo la lengüita? Esta no. Cogió la otra paleta. La lengüita. ¡Ah! Esta sí. Ya, ¿viste? Más inteligente que el tipo. ¿Vieron? Tengo miedo, tengo miedo. Moraleja. Primero hay que chupar para saber si está bueno. ¡Ah! Bueno, y muchachos, qué bueno que están aquí. ¡Wow! Qué bueno que están aquí. Tremenda enseñanza. Agarra aquí. Agarra aquí. Yo quiero una también. Carlos, agarra aquí, por favor. Ajá. Betty, necesito que agarres esto, por favor. Te lo agajo. Gracias. Con permiso, necesito contexto para esto. Ok, es bien sencillo, muchachos. Lo que pasa es que voy a hacer una protesta para que me dejen abrir de nuevo el Parque de los Rompenolas. Que no sé por qué razón llevamos ya un año y pico cerrados sin ningún motivo. O sea, ¿qué más espacio libre que un parque? ¿Por qué el Parque de los Rompenolas tiene que estar cerrados? Entonces, voy a hacer una protesta y vienen a entrevistarme aquí, Betty. ¿Quién viene? Aquí, de las noticias de Telemundo. Vienen a entrevistarme para quejarme para que abran el parque, ¿entienden? Así que, muchachos, cuando vengan a entrevistarme, ustedes levantan los carteles y hacemos una protesta aquí frente a todo el mundo, ¿ok? ¿Así? ¿Aquí se ve? Sí, ahí se ve, se ve. ¿Aquí se ve? 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 O sea, yo las cojo, la uso y la devuelvo. ¡Chaco! Yo creo que no se acordaban. ¿Sí? Está bien. Ok, pero acuérdense, tengo que hacer esto, ¿ok? Para que me dejen otra vez usar el parque, ¿ok? Ajá. O sea, digo, es injusto, Luiso, porque en las grandes ligas ya están jugando. O sea, y van a permitir público. O sea, a mí, a mí, no me dejan abrir el parque de la Rampelona. O sea, yo no jugo a un softball hace un año y pico y las doñitas de la cantina hace un año que no las veo. ¿Cómo? ¿Ah? Diablo. O sea, que yo me iba para el almacén y encima de las empanadillas de pizza, ¿cuánta? ¿Ves? Suavir. Hace un año y pico que no. Encima la gente. Que no las ve hace un año, a las doñitas. No, no, no. ¿Y qué pasa? Así que, muchachos, por favor, vamos a hacer una protesta y cuando venga una noticia, cuando venga una noticia, recuerden protestar. Lari. Una pregunta, Carlos. Lari, Lari, antes de la pregunta, ¿hace cuánto tiempo no la ves? Hace un año y medio. Pues ahora estás más viejita. ¡Estás buena! ¡Estás buena! Ahora están. Ahora están como te gustan. ¡Eso me gusta! ¡Ahí está,í está,í está! ¡Ahí más caldo! ¡Ahí está,í está,í está! Pero mire, explícame qué hace esto aquí. Esto, nada, estoy bebiendo, aquí no me ve. Esto es una batería que voy a coger clase aquí. Ya veis, te me dio permiso. Voy a coger una clase aquí para tocar batería. No tienes que decirme más nada. Linda no te dejó. Bueno, lo importante, muchachos, cuando vengan a hacerme la entrevista, la de Noticias Telemundo, levantamos los carteles y protestamos, ¿ok, muchachos? No me fallen, no me fallen. ¡Levanten su cartel! ¡Levantamos mi cartel! ¡Qué celo! ¡Ah, Abraham! ¡Qué celo! ¡Ah, Abraham! Lo hizo ya, ya. ¡Ok, muchachos! ¡Qué, qué, qué! ¡Ok, muchachos! ¡Código no! ¡Código no! ¡Código no! ¡Código no! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! ¡Código no! ¡Código no! ¡Ok, estamos en San Juan y hay unos turistas que están peleando! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡La voy a llamar! ¡Llámala, llámala! ¡Mi amor! ¡Ay, mi amor, chica! Perdona que no te haya llamado. Lo que pasa es que estaba aquí en el viejo San Juan y están unas turistas peleando. ¿De dónde está el morro? ¡Hey, man! ¡I'm going to tell you what! ¡I'm going to tell you what! ¡Hay un tipo! ¡Hay un tipo que se desmayó! ¿Cómo que? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Y hay otro! ¡Hay otro tipo que estaba arrastrando! ¡Ay, man! ¡Get out of here! ¡Get out of here! ¡Ya! ¡Es un desastre! ¡Excuse me, sir! ¡Hay una mujer que le está dando una pela a todo el mundo y está hablando malo! ¡Mira, escúchala! ¡Oh, my God! ¡No me escuchan! ¡No me escuchan! ¡No me escuchan! ¡No me escuchan tu cara! ¡Give me your... ¡Give me your... ¡Give me... ¡Volaron las pelucas verdes! ¡Excuse me, sir! ¡Excuse me, sir! ¿Dónde está el totem? ¡El totem está ahí! ¡Oh! ¡Mira a este totem! ¡Sí! ¡Wait for me! ¡Wait for me! Muchachos se votaron. ¡Oh! Se votaron. Me volvieron a salvar la vida. ¡Buen código los... ¡Muy bien! ¡Mira, papi, ese ticket que tú tienes! ¡No me toques el ticket porque después no puedo devolver mi ropa. Eso es lo nuevo. Eso es lo que yo hago. Yo lo cojo, lo uso y lo devuelvo. ¡Oh! ¡No me gustó eso, Carlos! ¡No me gustó! ¡Ja, ja! Este... ¡Carlito! ¡Ajá! ¿Qué es esto? Esto es una chiringa. ¿No la ves? Aquí estoy volando, chiringa, divirtiéndome. Nada, que esto es una batería y vine aquí. Betty me dio permiso y voy a coger clase aquí. Voy a aprender a tocar batería. Me huele que Linda no te dejó, papá. Oye, ¿pero qué le pasa a ustedes con Linda? O sea, yo cuando quiero tomar decisiones yo no tengo que hacer preguntas. Las decisiones las tomo yo. ¡Ja, ja, 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 ja! No sabe todo el mundo ¡Epa usted! Y voy a coger clase aquí y se acabó. con los palos igualitos. Así. Vamos a seguir el ritmo con los palos. Ok. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Ahora vas a hacer lo mismo, pero aquí. ¿Así? Sí. ¿Con uno? Con uno. Con uno. ¿Con el derecho? Sí. Aquí está. Más rápido. Más rápido. Eso es. Eso es. Ay, nene, por favor, pues para, para. Tú no tienes ritmo, Carlos, no tienes ritmo. ¿Ah? Tú no tienes ritmo, nene, ¿qué es eso? Claro que tengo ritmo. Para que el ritmo yo lo tengo en la sangre. Lo que tengo mal es la circulación. ¿Entiendes? Pero tengo ritmo, ¿verdad? Sí, sí. Me están dando la clase, por algo la clase, ¿no? Por algo la clase. Para esto son las clases. ¿Tú sabes que mi ex tenía mucho ritmo? Bueno, le decían la clave porque todo el mundo la tocaba. ¿Ustedes saben que las doñitas tienen un ritmo brutal? Mira, bailan salsa, merengue, bachata, bailan, mira, hasta plena. Uy, 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 uy. ¡Eso es mío! Las doñitas saben. Por aquí, mi amor. Pero, pero, ¿dónde será? champán, el más frío que tengas, por favor. Champán, me gusta champán. Sí, bueno, lo mejor para ti. Lo mejor para ti, mi amor. Qué bueno. Bienvenida a tu barco. Gracias. Fíjate sí, mi carita. Gracias, gracias. Nada, bienvenida, este, ¿sabes que? Que tú me gustas mucho. ¿Qué? Que tú me gustas mucho. ¿Usted oigo qué? Que tú me gustas mucho. ¿Usted oigo? Que, que él es un sucio. ¿Cómo? Que él es un sucio. No veo nada. Dame un premio, mi amor, dame un premio. Carlos, tú podrías dejar de tocar, por favor. Estoy en clase. Está bien, y yo estoy en una cita. Pero que yo, tú estás en una cita, y yo estoy en una clase. Está bien, tú puedes tocar, más bajito, por favor. Pues entonces, tiene que tocar él. Él es más bajito que yo. No. Lo único que te pido, Carlos, es que toques más suave, con menos volumen. Está bien. Gracias, hermano. Cómo no, hermano. Somos los men, vamos a ayudarnos. Cómo no, cómo no. Gracias. Cómo no, cómo no. Pues, nada, mi amor, como, como te iba diciendo, tienes un sucio, muy bonito. ¿Qué? Que tú tienes un sucio, muy bonito. ¡Qué eres un puerco, chiquito! ¿Qué? Para, para, para. ¿Qué eres un puerco, chiquito? Carlos, Carlos, Carlos. Tú puedes dejar de tocar, por favor. Y tú puedes dejar de, chaval, no ve, que estoy en una clase, metido. Estoy en una cita, una cita. Y yo pagué por mis clases, como si fuera una cita. Mira, tú no le puedes enseñar a que toque con los ojos, con otra cosa, que no sean los palitos esos, por favor. Así tú no puedes enseñar a que toque con los ojos, ¿ah? Y tú no puedes irte a la barra, a otra barra, que no sea esta. ¿Qué? Dame acá los palitos estos, a ver con qué vas a tocar ahora. Los bateristas famosos siempre tenemos palos extras. Bueno, mi amor, nada, como te iba diciendo, este... Carlos, Carlos, necesito un brequecito nada más, que después viene otra jeva. ¿Qué tú dijiste? Que me duele la oreja, que es el ruido, mi amor, que es el ruido. No, a mí no me llames más. pero mi amor, no te vayas, mi amor, no te vayas. No me llames, no me busques. ¡Mío, Dios mío! ¡Cállate! Y porque nos estás tocando ahora, ¿qué pasó? Esto es el break. Tengo el bice explotado. Eso no es justo. muñeca. Eso no es justo, ¿verdad, muchachos? Que eso no es justo. Carlos, muy bien. Tú llegaste primero, tú tienes derecho. ¿Cómo estoy tocando? Bueno, si estás tocando bien, pero la realidad es que ya no puedes estar tocando porque llegaron los clientes. ¿Clientes de qué? ¿Ustedes? Ustedes son los menos que consumen aquí. ¿Tú estás consumiendo algo? No, ¿verdad? ¿Tú estás consumiendo algo? No, ¿verdad? ¿Mauricio está consumiendo algo? Este no tiene ni para una botella de agua. No, no, yo tengo sí. Lo que pasa es que no tengo sed. ¡Ajo! 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 Pues, ¿sabes qué? Pues, dame entonces una botella de vino o algo para que entonces no te vienes la boca hablando de que no compramos nada aquí. Por favor, no seas tan víbora. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Ahora te me estás haciendo la víctima. No soy ninguna víctima. La víctima, papito. Bájale. Y mala mía que lo diga de la manera en que lo dije. Pero ustedes aquí son las personas que menos consumen y los menos que dejan propina. Ustedes aquí lo que vienen es a coger aire, a respirar, a ocupar espacios, a estar usando el baño, bajando cadena y gastando agua. ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Esto no es aire! ¡Esto no es aire! ¡Cállate tú! Ok, ok. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Me acaba de textear la reportera. Ya está ahí los carteles, muchachos, los carteles. ¡Ay, toma, toma! ¡Un momentito, un momentito! Te hace falta un polvito. Ok, échamelo. Moraleja, nunca salga sin un polvito. Ya estoy, ya estoy. Ok, muchachos, los carteles, los carteles. ¡Llevántalo, levántalo! Saludos, yo soy en la línea caliente de Telemundo. Estoy buscando a Lari. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Estamos en protesta! ¡Que se lo abran! ¡Que se lo abran! ¡Que se lo abran! ¡Que se lo abran! ¡Queremos jugar! Me informan que usted está haciendo una protesta para que abran un parque de pelotas, ¿cierto? Eso es así, eso es así. Yo soy Lari, aquí estoy con parte del equipo de los Rompenora y estamos en una protesta para que nos dejen el gobierno, que el gobierno nos deje abrir el parque de los Rompenora. ¡Yes! ¡Que se lo abran! ¡Que se lo abran! Segura pregunta, ¿por qué está haciendo la protesta aquí y no la está llevando a cabo en el parque de pelotas? Ah, porque allá es un calor brutal, aquí hace frío. Aquí hace frío, sí. Ok, pues entonces pues podemos ir al aire. Sí, sí, vamos, estoy ready, estoy ready. Tengo mi camarógrafo. ¡Aquí cámara, aquí cámara! Vamos aquí, ok, bien. Yo soy fanático tuyo, Suhey. Gracias, pero... No, no, no. Creo que te equivocaste, pero buena compañera, buena compañera. Vamos a Lari en tres, ¡Vamos, Lari! ¡Que se lo abran ya! ¡Una! Mira, corta. Hola, mía. Estamos bien. Disculpa un momento. Sí, cómo no. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy en clase. Y yo estoy en una entrevista. ¿Tú no ves que acaban de llegar las noticias de Telemundo para las protestas que estoy haciendo? Que pedí que, por favor, que todo el mundo levantara el cartel. Estoy al aire, ahora mismo me van a hacer una entrevista. ¿Puedes dejar de tocar un momento? Estoy... unos minutos. ¿Crees que puedes hacerlo? Adelante. Gracias. Así se trata la gente, papá. ¿Podemos? Ahora sí. Vale. Bueno, pues tres, dos, uno. Nos encontramos en medio de una protesta para... Papi. Caballo, ¿qué pasó con lo que hablamos? Es que como... Es que cobra por hora. pero no puedes cogerte un break. No me toca el break todavía, ¿verdad? Todavía no me toca el break. Pero puedes parar en lo que termino la entrevista. Claro. Pues claro. Ah, claro, sí. Gracias. Ah, bueno, sí. Gracias. Yo mismo me hizo a mí. Para mí que lo está haciendo a propósito. No, no, no. Estoy haciendo a propósito. Yo estoy en clase. No, no, no. No estoy haciendo a propósito. Estoy en clase. Solo aguanta en lo que termino la entrevista. Ya. Miren, entrevísteme a mí. Yo soy Mauricio. A mí un juez me dijo que con 500 pesos yo podía vivir y con eso pagar casa, agua, teléfonos, pintar el normal, amigo. Mauricio, Mauricio, ya, 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 ya. Te estás dañando la entrevista. Con mí, ¿qué le haces? ¿Estamos bien? Sí, ya, ya, ya. Vamos a la entrevista. Gracias, Carlos, gracias. Ahora sí, vámonos. Sí, vámonos. Nos encontremos en una protesta para allá. ¿Sabes que yo no puedo? Lo siento. Vámonos. Pero yo me noto que haya de ahora. Yo me noto que haya de ahora. No te vayas. Espérate, no te vayas. Yo no puedo que haya de ahora. No te vayas. No te vayas. Mira, Carlos Romero, no te vayas. Párate, no te vayas. Betty. Betty. ¿Eh? ¿Puedes hacer algo, Betty? Bueno, es que, qué sé yo, Larry, la angelidad es que tú tampoco estás aquí consumiendo. Tú sabes, no puedo hacer nada. Diablo, Betty. Papi, me debes uno, ¿viste? Pero, mira, pero pregúntale por qué no estás tocando. ¿O qué no estás tocando ahora? Porque estoy en el segundo break. Ahora me tocó el segundo break. ¿Qué culpa tengo yo? ¡Carlos! ¡Carlos Pindijiménez! ¿Se puede saber? ¿Qué demonios tú haces? ¡Aquí! ¡Cóntrate! Estoy llamando y no me contesta. ¿Qué pasa, chico? Lo que, lo, 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 lo que pasa es que como estaba tocando batería entonces no, no escuchaba el teléfono. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber de quién es esa batería? ¿No? Esta, esta, ¿qué batería? Bueno, esta batería. esta, esta batería, esta batería estaba aquí, ¿verdad, muchachos? Que esta batería estaba aquí. ¿Aquí? Sí, ¿aquí? ¿Aquí? Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo no la había visto aquí. Esta es la primera vez que yo veo esa batería aquí. De hecho, para mí, que fue Carlos el que la trajo. ¡Ah! Mira, mira, la venganza es dulce, papá, mira, ¡toma! Lari, ¿verdad que esta batería estaba aquí? Perdóname. ¿Qué, que esta batería estaba aquí, ¿verdad? ¿Esta batería? Esta, esta batería. ¿Esta batería? No, esta batería la trajo Carlos. ¡Ah! ¡Guándame eso ahí! ¿Qué traidores son? Eh, Betty, Betty, Carlos. Linda, ¿está tú te vas a tomar algo? Oye, fíjate, sí, 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 By the way, Linda, ay Dios, espero que llegue. ¡Cállate ya! ¡Dejé relajito! ¿Y te crees que no me doy cuenta que me está marcando los pasos? Por aquí da mi cela, su tequila doble, y la batería la trajo Carlos. Oye, creía cuervo y te sacan en los ojos, ¿eh? ¡Mira qué chévere! Entonces, este, con que sí compraste la batería, ¿ah? No es con que sí compraste la batería, fue con tarjeta de crédito. Mira, Carlos Pendejimérez, yo te dije bien claramente que esa batería yo no la quiero en casa. Yo quiero en casa. ¡Que no la quiero en casa! ¡Se va a dejar una batería! Y nada más no está en casa. Y aquí tampoco se puede quedar. ¡Fuera, no tiene la puya! Exacto, exacto. Me gustaría, me encantaría saber con qué permiso tú compraste la batería si claramente te dije que no la compraras. Pero es que él es bueno, tiene talento, está tocando bien. Mira, ¿quién te? ¿Cómo que quién te? ¿Quién te preguntó? Largo. Largo. Después me paga la clase. Mira, este que atrevido, ¿verdad? Como contestarme eso a mí. Entonces, ahora tenemos batería. Perdona, pero no puedo aguantar esto. Si el hombre tiene talento, es su derecho y debería dar una demostración de lo que él sabe hacer. ¿Quién te preguntó a ti también? Que me callo la boca porque me van a poner de nema y les le a decirme. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Ven, ¿sabes qué? Partiendo de la opinión que no se le preguntó a Mauricio, este, dale. Dale, dale, demuestra, demuestra que vale la pena, demuestra ahí que tienes talento, déjame ver, tócate algo ahí, a ver. ¿Dale? Tú puedes, Carlos. Vamos a ver si vale la pena. Es que, es que, es que, es que, estos nenes, estos nenes me están mirando. Pero, estos nenes, estos nenes me están, me ponen nervioso porque me, los nenes me están mirando. Estos nenes. Mira, yo lo sabía, yo lo sabía, me haces el favor, Carlos Pendejiménez, y vas a devolver eso. Porque si vas a estar así, tocando ahí, así de porquería, yo no quiero, no quiero eso en casa. ¿Ok? Y mucho menos si no tienes el talento, chico. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Te vas a poner nervioso porque te estén mirando. Es que ellos, estos nenes, este, este, acá, estos nenes, me miran y me ponen nervioso y yo, si tienen que dar la espalda porque no puedo tocar así. Ay, está palmado. Es que es el palma, está palmado, está palmado. Tú sabes que son aves me pasó con una jeva, tú sabes, vino donde mí así y me dijo, así que tú eres el gran Sammy Love. Yo le dije, el mismo que viste y calza. Y dice, vamos a ver cuán grande tú eres. tacho, me di una clase para más, desde ese día me dice pulgarcito, una cosa horrible. Ya, ya. De verdad. O sea, me fui, no tiene que ver ni con el tema, no tiene que ver nada. Para nada, me callo, me siento. No sé ni quién te pidió tu opinión, estamos hablando de la batería. No sé por qué. Es increíble, Carlos Pendejiménez, que te hayas atrevido a comprar la batería. No, te digo yo, te digo yo. Chavo potao, como cuando se antojó, mira, como cuando se antojó de hacer las batidas aquellas, que me llenó toda la casa de bowl de proteína y que hizo nada. Chavo potao, como cuando se antojó de hacer limonada y yo gasté un montón de chavos en comprarle una carpa. ¿Y dónde está la carpa? En medio de la marquesina, que ni el carro cabe en la marquesina. ¿Tú ves? Chavo potao, como cuando se antojó de hacer paletas de chocolate y me llenó toda la casa mira, de galones de chocolate y ¿cuántos chavos yo gasté en eso? ¿Ah? Chavo potao, ¿ah? Como cuando se antojó de hacer y que scrapbook, ¿ah? Y gasté un montón de chavos y que en botones, gasté un montón de chavos y que en telitas así con encajes y porquerías de stickers y donde hay ocupando espacio chavo potao, ¿ah? y que en los brazos y que también tiene y que en los brazos y que en los brazos y que en lo tanto y que en los brazos se engan ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Carlo! ¡Qué brutal! ¡Carlo! ¡Qué brutal! ¡Carlo! 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 O sea, eso te quedó chévere. Y si tú de verdad me vas a demostrar que tú vas a aprender a tocar la batería de esa manera, o sea, pues yo entiendo que la batería se puede quedar. ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo viene, estoy orgullosa de... ¡Nene! ¡Mira este ticket! ¡Qué ridículo! ¡Arranca! ¡Nene! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué tiene eso colgado ahí? ¡Ay! ¡Ahora no lo puedo coger! ¡Ni usar! ¡Ni devolver! ¡Ay! ¡Cuéntamelo! ¡Supisteria en tres! ¡Una! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay no puedo coger! ¡Ay muy pag canon! ¡Ay por favor! ¡Ay! ¡Aah! ¡Ay! 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 Estás feliz por lo de la batería, verdad! —Está ladrando. — ¿Ah? — ¡Me está ladrando! — ¿Es lo que está ladrando? — ¡Me está ladrando! — ¡Un chiste que te weeks!